Hola mi amor Lo bueno que ya estamos juntos Ya estamos saliendo adelante Ya cumplimos nuestro sueño de estar Sí amor, yo la verdad Estoy muy feliz Por estar a tu lado Sí, yo igual amor Ahorita nos toca que luchar entre nosotros Para que seamos felices Sí, tenemos que luchar Para salir adelante Y construir nuestra propia casa Así es amor Pero se empieza desde cero Porque vivir así con tu mamá o mi mamá Pues no sale A veces hay problemas Sí, pero ya vámonos Sí, vamos amor Ay amor, se me olvidó comprar Un material para la construcción Pero mejor adelántate tú a la casa Y yo voy a ir a comprar Sí, está bien, ahí te vas con cuidado Bueno amor Bueno, solo voy a comprar unas cosas Ay, te voy a chancar una comida ¿Qué es? Ay, está bien No, no puede ser No sé cómo me pudo pasar esto Y en un ratito pasó el carro Y me abrió todo Ay, hijo Por tu culpa Porque yo no tomé la culpa Yo no tomé la culpa Y ahora cómo voy a hacer Para mantener la casa Si yo era el que hacía todo Daba el gasto Para darle la luz, el agua Sí, mi hijo Sí, mi hijo Pero ahora tu mujer va a trabajar Tu mujer va a mantener la casa No Tía, hijo Ay Pobre, mi hijo Pero yo no quería que pasara todo esto Pero ¿por qué lo dejaste solo? Yo no tengo la culpa Eres una mala mujer Ahora vas a trabajar Me duele mucho mi cuello Ay, no me gusta verte así Ya no llores Todo va a estar bien Todo va a estar bien Pero tú no eres la que tiene el dolor Es mi hijo Te voy a ir a traer algo Para que Sí, mamá Unas pastillas para el dolor Yo te las traigo, hijo Muévete, ve a hacer algo Yo voy a ir por la medicina ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando el patio Pero estás haciendo mucho polvo ¿Por qué no te vas de aquí? Yo no te quiero aquí ¿Pero por qué me dices eso? Mejor ve a trabajar Porque no hay quien mantenga esta casa Pero yo no sé trabajar La verdad nunca había salido a trabajar Cuando estaba con mi mamá Pero ya te toca Ve a trabajar Ve a buscar trabajo Yo me voy a quedar aquí cuidando a mi hijo Yo sé cómo cuidarlo Entonces yo lo voy a cuidar Y tú te vas a trabajar Él es mi esposo Yo lo tengo que cuidar Tú Pero si tú ni puedes cuidarlo Si tú lo hubieras cuidado bien Él no estuviera accidentado Pero no sé No sé dónde ir a buscar trabajo La verdad nunca había salido a trabajar Ve a buscar sal En la calle se encuentra de todo Apúrate Apúrate Yo voy a hacer los quehaceres de aquí Ay Dios mío Me cae mal Porque por culpa de ella se accidentó mi hijo Sí Y mi hijo no la hubiera conocido Mi hijo no estuviera así Ay Dios mío La verdad No sé A dónde ir ahora Ya llevo todo Toda la tarde aquí Todo el día Ay no encuentro trabajo Ahora no sé qué voy a decir a mi suegra Ay no sé Por qué se accidentó mi esposo Yo no quería que pasara todo eso Ay pero ahora me voy a la casa No sé qué va a decir ella Porque yo no encontré trabajo Ay Dios mío Ay no sé qué voy a decirle a mi suegra Ay tal vez estará en la cocina Estará en el cuarto Ay Ya no me voy a preocupar por nada Porque ahora mi nuera va a trabajar por mí Ella va a mantener la casa Va a mantener a mi hijo Qué bueno que ella está trabajando ahora ¡Venida! Ay ¡Venida! No me voy ¿Ya? Buenas tardes ¿Y qué? ¿Encontraste el trabajo? La verdad sí No encontré ¿Pero por qué no seguiste buscando? Pero si busqué a todos lados Ya viene el recibo de luz Pero si no encontré trabajo No sé qué hacer Ahora mañana tempranito Te me levantas Porque vamos a ir a buscar trabajo Eres una tonta ¿Por qué no consigues trabajo? Eres una inútil Porque no haces nada Ahora mañana temprano Te levantas Porque vamos a ir a buscar trabajo Yo te voy a buscar trabajo Y te voy a conseguir Porque tenés que mantener esta casa Sí, está bien ¿Por qué? ¿Por qué mi suegra me hace todo eso? Amor ¿Cuándo? Voy a hablar contigo Está bien Te ayúdame ¿Al levantar? No sé de quién Es que en verdad no sé qué hacer No sé quién se va a encargar ahora De los gastos de la casa ¿Por qué? Mi mamá me dijo que saliera a trabajar Y fui a buscar trabajo Pero no encontré Amor Amor Le tienes que hacer caso a mi mamá Porque si recuerdas Que tú prometiste Que íbamos a salir adelante Los dos Pero como mi accidente tuve Tú sabes bien Que yo no puedo ir a trabajar Y aunque es mi responsabilidad Hacer todos los gastos de la casa Pero no puedo Necesito que me eches la mano Pero no encuentro trabajo Salí y voy a buscar trabajo Pero no encontré Y ahora no sé qué hacer Pero pídele ayuda a mi mamá Mi mamá tiene más conocidos aquí Y ella te va a ayudar Pero hazle caso En todo lo que diga mi mamá Porque tú sabes bien Que estar así como estoy No es fácil Sí, amor No quiero decirte eso Pues está bien ¿Te traigo algo de tomar? Sí, una pastilla Ahí está El rabetero ¿Ya estás lista? Sí, buenos días Buenos días ¿Ya estás lista entonces? Sí, ya estoy Vámonos pues Porque ya es tarde Pero no Yo te voy a llevar a tu casa Pero no A ver que ya es tarde Sí, pero no Aquí está Voy a ir a ver a mi hijo Quédame lejos Aquí no lo haces Sí Pero queramos leer No, tú comportate Y vas a trabajar aquí Hola Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sabe barrer Sabe barrer Sabe trapear Pero si no me respeta Pero si no me respeta Todo lo que me has dicho Y todo lo que yo te diga Bueno vas a decir Si tu suegra no la respetas A mí sí me vas a respetar Entonces ahorita Allá dentro tengo Mucha ropa Entonces vas a ir a lavar la ropa Ahorita Apúrate Pues Pues a ver Pues a ver Pues a ver De verdad está mal Sí Es que ella No me cae bien Yo no la quiero Para mi hijo Pero como ahora Por culpa de ella Se accidentó Mi hijo Entonces Mejor que trabaje Y que Lo mantenga No te preocupes Acá yo Le voy a pagar La cosa es que haga Su trabajo Y me imagino Que si lo va a hacer Entonces Tal vez a las 6 O 5 de la tarde Vas a estar saliendo Ah bueno Está bien Entonces ahí te la mando Ay gracias amiga Te agradezco Ay adiós pues Porque ya me tengo que ir Bueno ¿Cómo te sientes hijo? Ya estoy un poco mejor Ay que bueno Vas a sentarte Ay si no Es mi piel Que más se fracturó Ay mi amor Lo voy a querer Que ya me quitar Estás bien Esta cosa del cuello Ya pasaron días Ya Estás mejor Sí mamá Sí porque esto del cuello Te lastimaba ¿Verdad amigo? Sí ¿Cómo estás? Sí todo dolorido Pero ahorita no puedo Meñar mucho Meñar mucho Dijo el doctor Porque si no Lo van a poner otra vez Ay si Hay que cuidarte mucho Lo bueno que tu mujer Ya está trabajando Y está ayudando un poquito Aquí en la casa Aunque no es mucho Pero es algo Sí solo me recupere Y voy a seguir trabajando Pero voy a ver en qué Porque ya no voy a poder Ya no voy a poder trabajar Pero por eso Tienes mujer hijo Para que te tenga bien Ahorita le toca a ella cuidarte Amor ya vine Ay amor ¿Cómo te sientes? Ay ya te sientes mejor ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te vas a hacer la comida? Yo la comida Pero si tú me prometiste Que yo saliera a trabajar Y tú te encargarías De hacer toda la comida Pero a mi mamá No le hagas eso así Tendrías que obedecer a mi mamá Pero amor Ella me dijo Que te preocupes hijo Que tengo que trabajar Yo voy a hacer la comida Pero yo no te voy a hacer tu comida Déjala hijo Voy a cocinar solo para ti Para mí ¿Oíste? Hay que mire ella que come Pero amor Tu mamá me dijo Que se iba a encargar De hacer la limpieza De hacer toda la cena Y todo Y yo saliera a trabajar Pero no le tienes Que contestar mal Tú sabes bien Que ella la dueña De es la casa Ya dejala Tengo que ir a tomar Tengo que llevar Estas tablas Tengo que llevarlas Allá Ahí me tengo Que apurrar Tengo que planchar La ropa Araceli Sí señora ¿Qué pasó? Fíjate que voy a ir de compras Ah Entonces voy a ir al mercado Entonces te encargo Que vayas a mantener a mis animales Ay no se preocupe señora Yo ya Ya les alimenté Ya limpio la cocina Ya traqué Solo me falta hacer la comida Ahorita lo voy a preparar No sé ¿De verdad? Sí solo voy a ir a dejar Estas tablas Allá donde están los albaños Después Qué bueno Araceli Nunca pensé que fueras tan Trabajadora Pero Bueno Entonces Te encargo que hagas la comida Ahí en la ropa Y puedes agarrar cualquier cosa Y después de eso Pues descansa un poco Porque me imagino que ya te cansaste Sí señora Un poco Pero sí Gracias Te encargo Ya vengo Sí está bien Ahí se va a continuar Esta muchacha Así que Trabaja Bueno Tal vez Tendrá su carácter Pero no sé por qué Mi amiga dice Que ella es Muy contestona Y muy huevona Bueno Pues ella tendrá Sus razones No Yo no sé por qué Mi nuera Es así Ahora se comporta Muy mal Conmigo Me contesta Como me cae de mal O será que ya se consiguió Alguien más O será que no va a trabajar Y solo me está mintiendo Que va a trabajar Y no va a trabajar Y se va a revolcar Con otros Pero esto Me les tiene que pagar Porque Se ha vuelto Muy contestona Y muy abusiva Pero a mi hijo Le voy a decir Que ella Es una mala mujer Para él Que ella No lo quiere Ay Comadre Doña Magdalena ¿Cómo estás? Permiso Muy bien Te disculpen Hasta ahorita Tuve tiempo De venir A visitar A mi yerno No sé Cómo se encuentra Si ya está Mejor Si ya le quitaron Esa cosa Que le pusieron En el cuello Y mi hija Ahí está Y mi hija Ay fíjese que su hija Es un tema muy delicado Que le tengo que decir Porque la verdad Que es algo Muy grave Pero primero Pase a ver a mi hijo Y después Platicamos Platicamos Mi hijo ¿Cómo estás? Vine a verte Ay, su herrita Hasta ahorita Vine a verte No se preocupe ¿Cómo te sientes? Ya más Ya un poco Ya me siento Más Mejorcito Ay, qué bueno Gracias a Dios Ojalá que te recuperes pronto Sí Eso es lo que queremos Porque no es fácil Y la situación en que estás Uno se aburre Estar en la cama Sí Pero ojalá que Poco a poco Poco a poco Te vas a ir mejorando Bueno, gracias Tienes mucha paciencia también No te vas a desesperar Sí, eso grita Pero gracias por venirme a visitar Sí, sí Se lo que hasta ahorita Pero Vaya que ya estás mejor Que ya te sientes mejor Sí, un poco mejor Me siento Sí Bueno Ajá Nos vamos a La cocina Ahorita voy a preparar algo No, no Permiso Si, siéntese Acá le sirvo Es lo que te dice Mija ¿Qué está pasando con ella? Es una cosa muy opusiva Muy grosera Está Que ahora Veamos A ver Dónde anda No, no está en la cama No, no está en la cama ¿Más vas a traer algo? No Y cuando yo fui a ver a mi hijo A ver cómo seguía Ya no estaba con él ¿Cómo es posible? No creo que sea Ya entra muy tarde Todos los días Y ya a las 12 de la noche Entre meses Y ya muy tarde Y le digo yo que ¿Qué sale a hacer a la calle en la calle? Si no hay nada ¿Cómo es posible eso? Mija ¿Qué es? ¿Te acuerdas que había fiesta? Allá en la fiesta La encontré la despasada Le dije ¿Por qué andaba en la fiesta? Y que ya Que mi hijo estaba enfermo Y que ella ya estaba cansada de cuidarlo Y se salió de la casa Ay, no, no lo puedo creer Es difícil creerlo Yo creo que andaba con alguien más O tiene otra pareja A saber Porque entra en un carro Que la viene a dejar en veces Y se va en un carro En veces hasta el remoto La vienen a traer ¿Cómo es posible? Yo no creo que sea capaz Pero si lo que me está diciendo es cierto Voy a hablar con ella Sí, ¿por qué? ¿Pero ahora dónde la voy a buscar? Si no la mandaste a traer Nada Si solo se sale No Si Yo me levanté Fui a ver a mi hijo Y no la encontré Y le dije a mi hijo Que dónde estaba Y dijo que había salido Pero ni desayuno le voy a dejar Ay, no Pero si es su esposa Ella porque no es responsable Pero Mejor la voy a esperar aquí A ver Voy a hablar con ella Y a ver qué pasa En todo esto Sí, porque de verdad que Están viviendo en mi casa Y tienen que respetarla Sí, tienen razón Lo que usted me acaba de contar Me di, mire Y ahorita no lo puedo creer Pero Ya son las cuatro Y no viene Imagínese A veces entra más tarde Sí, tiene usted razón Pero Ay, no ¿Cómo es posible que mi hija Hizo eso? Yo siempre Le doy Le di consejo Antes que viniera aquí Con su hijo O le dije que Tenía que respetar A su suegra Y en especial a su esposo Pero ¿Cómo pudo ser capaz Mi hija De ser una Rebelde O desobediente Ay, no Sí, mira Ya hice todo El quehacer de la casa Cuide a A mi hijo Y ahora estoy haciendo La leña Estoy aprendiendo más Y hago las cosas Más rápidas Ay, lo bueno que hoy Por fin Salí un poco temprano Ay, lo bueno que temprano Terminé de hacer mi trabajo Te hace eso Ay, ya nadie viene Estas son las horas Para venir Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya quitaste mi vergüenza Yo no te enseñé eso ¿Vergüenza de qué? Tu suegra Me acaba de contar Que no la respetas No cuidas a tu esposo No haces nada Te sales de la calle Y además Hasta puedes tener un amante Pero ¿Por qué dices eso? Si yo vengo del trabajo Yo voy a trabajar ¿Cuándo que vengo del trabajo? Si ella me dijo Que tú no trabajas Y Porque se mantiene en la calle Tu mamá Pero si tú me recomendaste Con esa señora Que fuera a trabajar Mamá, por favor Créeme No, mi ¿Qué es lo que Tú me Pero tu suegra Ya es una señora grande Y yo creo que Ella no es capaz de mentir ¿Cómo voy a mentir? Pero suegra ¿Cómo voy a decir yo eso? Pero si tú me mandaste Con esa señora a trabajar Yo no estoy Saliendo con hombres ¿Por qué estás mintiéndole eso A mi mamá? Entraste hasta tarde Vea Aquel día Te dije Hacele la cena A tu marido Y me contestaste Es feo Ay hija ¿Por qué haces eso? Qué vergüenza Eso no es cierto Mamá No es cierto Eso Eso no se hace Hija Porque ¿Sabes qué? Ya te estás viviendo Andá a cuidar a tu marido Y servile de comer Y todos los días Voy a venir a verte Porque no quiero Que te comportes así Qué vergüenza Si le has que respetar A tu suegra Ella es mejor Pero no es justo Lo que me hace ¿Por qué me haces esto Suegra? ¿Por qué? ¿Por qué negas Lo que haces En la vida No es tu suegra Si es tu suegra Es una señora mayor Le tenés que tener respeto Pero yo no estoy engañada Ella es igual que tu comadre Disculpe por el portamiento De mi hija Pero no tenga pena Yo todos los días Voy a venir Hasta que ella No se preocupe No, no, no Aquí yo la voy a ver No, no, no Yo soy su mamá Sí, pero todos los días Tengo que venir a verla Para que ella te respete Y porque ella Marido quería Y tiene que atender a su esposa Sí, pero no tenga pena No, no se preocupe No, yo voy a venir mañana Todos los días Voy a venir Hasta que ella Se comporte Ya voy terminando Ay, Dios mío Tengo que apurarme Ay, ya me Ya me cansé Pero Tengo que apurar Ya es tarde Ay No sé por qué Mi suegra Le mintió a mi mamá Ay, no sé Por qué me pasa todo eso Pero mi madre No sé si es la vida Pero tengo que luchar Como mi esposa No está bien No puedo trabajar Ay, estoy muy bien ¿Aranceli? Sí, señora ¿Qué pasó? ¿Ya vas a terminar? Sí, ya voy terminando Ah Entonces Entonces Quiero que cuando termines De partir la leña Vayas a lavar la ropa Porque ya yo dejé remojada Sí, estoy Mamá ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy trabajando ¿Cómo que estás trabajando? ¿Ella está trabajando con usted? Sí, no sé quién es Soy la mamá de... Mi hija Mi hija, pero... Ella está trabajando conmigo De hecho Pues ahorita si se apura Va a salir luego a las 4 Aunque la hora de salida de ella Es a las 5 o 6 Entonces si quiere hablar con ella Mejor regrese más tarde Porque ahorita está trabajando Ay, no, no lo puedo creer, hija Sí, mamá Yo estoy trabajando Ay, ¿te apuras a la salir? Sí, no te preocupes Má Míja Yo estoy trabajando aquí, mamá Porque me abrazó, míja Tú ni siquiera me... Tu suegra me dijo toda esa mentira No lo puedo creer De una persona mayor Sí, pero tú no me creíste Hasta me lastimaste Míja, perdóname Míja, perdóname Yo pensé, si esa señora Me estaba diciendo la verdad Yo pensé que Tú eres una muchacha rebelde Porque ella me dijo Muchas cosas malas de ti Sí, pero esas cosas no son Y además, como no estabas Cuando yo llegué Yo creí toda la mentira Que me dijo tu suegra Pero mejor deja de trabajar No, no, deja de trabajar Yo te voy a llevar hoy mismo en la casa Vamos a hablar con tu suegra hoy La voy a poner en su lugar A esa señora sinvergüenza Ay, Dios mío Ojalá no venga esa señora Porque si no Se va a dar cuenta Que soy una mentirosa Ay, Dios Qué preocupada estoy Ay, ¿qué? Sí, hasta ahorita bien Se da cuenta, señora Que hasta ahorita bien Míja, preparen sus cosas ¿Por qué fuiste capaz De inventar tantas cosas De mi hija? Eres una estúpida Una señora sinvergüenza ¿Por qué me vas a inventar tantas cosas? Pero si Eres una sinvergüenza Pero si tu hija es una huevona Todavía tienes el descaro De seguir diciendo eso Sí, porque es la verdad No, no es la verdad Ahorita acabo de cachar a mi hija trabajando Pero si Pero si Tú inventaste ¿Cómo que es su obligación? Sí Porque padre Ella se accidentó a mi hijo No le eches la culpa a mi hija Porque ella no tuvo nada que ver Eso fue un accidente Pero ella lo dejó solo Ay, ya está Ya no quiero escucharte Hija, rápido Hija, nos vamos Mija, ya no quiero escucharte Sí, lárguese de mi casa Sí, ya, lárguese Ya nos vamos Porque tú la tenías como una esclava Como una sirvienta Y eso no es así Lárguese ya Sí, por favor No sé cómo su hija Pudo soltar a alguien Como una esclava Lárguese de vergüenza Rápido Lárguese Gracias a Dios Que se lleva a esta Su hija huevona Gracias amigos Por ver el video hasta el final Esto fue un video Basado en la vida real La reflexión que nos deja Nunca hay que decir mentiras Porque la verdad Siempre sale a la luz Así es amigos Muchísimas gracias Por ver este video Saludos a todos ustedes Saludos a todos ustedes